Amigos, ¿cómo están? Familia Sanky, les saluda Gert Muller. Hola, qué bueno que estés aquí conectado en nuestro audio semanal. ¡Comenzamos! Hoy, muy contento, transmitiendo para ustedes un audio más, un podcast semanal con información de extraordinario valor para ustedes. Un tema hoy, en particular, un tema fascinante, uno de los temas que si se logran entender a profundidad estos conceptos, pueden hacer una gran, enorme diferencia en el resultado final. Créanme, son de esos conceptos sutiles, pero que hacen una enorme diferencia y que muchos conocen, pero pocos aplican y que también da una extraordinaria herramienta para aplicar en todas las actividades de nuestro negocio. Y es justamente el tema de la edificación. Este concepto, esta palabra, que insisto, muchas veces se ha escuchado, pero no todo el mundo logra entender lo que representa como oportunidad de éxito en el negocio. El aprender a jugar el juego de la edificación. Hemos hablado estas semanas sobre que nuestro negocio es predecible sus resultados cuando se sigue el sistema. Y es justamente cuando el sistema se sigue de forma profesional. Hablábamos de que cuando se es disciplinado, cuando se sujeta uno a esa estructura de un sistema. Bueno, pues hacerlo profesional significa edificar justamente el negocio, edificar el sistema de desarrollo que tiene la compañía y también estuvimos platicando de que el cierre comienza desde la invitación. Y en cada uno de los componentes que nos compartió en su momento en su audio José Manuel Arvide, pues habla todo el tiempo de este concepto que se llama edificación. Porque la edificación aplica para todo, todo lo que hacemos en nuestro negocio es justamente edificar, todo lo que debemos hacer es edificar. Entonces, vamos definiendo primero la edificación para nosotros. De edificación es reconocer y dar el valor a algo o a alguien. Es decir, todos tenemos un valor, todos los conceptos tienen un valor, todos los procesos tienen un valor, todo lo que tenemos tiene un valor. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en relevancia, resaltarlo, reconocerlo para que esto sirva como fuente de inspiración, para que esto sirva como fuente de confianza. Todo es un juego. Primero partamos de algo. En esta organización, en esta industria del mercado en redes, pues es una industria que consiste en personas normales, ordinarias, que juegan un rol particular. Todos aquí jugamos un diferente rol. En mi caso particular, pues me toca jugar este rol de fundador y tengo también el rol de vicepresidente comercial. Pero también tú tienes roles que jugar. Y cada uno de nosotros estamos en este juego jugando un rol. Y lo importante es que el rol no te defina, que no te creas. Es lo que nos toca jugar. Así que si te elevan, si te elevan, recuerda que esto se hace solamente y únicamente con la finalidad de dar inspiración y esperanza a los demás. Para que aspiren tener lo que tú tienes, para que aspiren ser lo que tú eres y crecer igual. Una fuente de inspiración. Así que aquel que se cree la edificación, cuando la recibe, pierde en el juego. Repito, todo es un juego. Así que si la edificación es reconocer el valor a algo o a alguien, entonces entremos antes a unos conceptos importantísimos. Antes de hablar en todo lo que aplica, todo lo que nos ofrece este tema de la edificación. Número uno, se utiliza para que otros se interesen. Aquí es muy conveniente cuando trabajamos, cuando desarrollamos nuestro negocio, que lo hagamos de forma formal, que lo hagamos de forma puntual, que lo hagamos de una forma organizada, de una forma muy profesional. Para que esto pueda mostrar, pueda dar un interés hacia aquellas personas. Y cuando nos conducimos de esta forma, estamos edificando nuestro quehacer, nuestra actividad, nuestro negocio, nuestros productos, nuestro plan, nuestra compañía, absolutamente todo. Así que se puede edificar en todo. Número dos, no se debe mentir ni adular. Esto es muy importante. La edificación tiene que ser sincera. Todos tenemos un valor. Todo tiene un valor. Lo que tenemos que hacer es poner un 10 en cada cosa, poner un 10 en cada persona y resaltar esos valores sin mentir ni adular. Otro punto muy importante. Número tres, tiene que haber congruencia entre lo que se dice y el manejo de emoción que se transmite. Esto es muy importante porque imagínate que a ti te están tratando de vender un proyecto como The Sanky, un proyecto que puede generar un cambio, un proyecto que toca vidas, un proyecto de gran alcance y que alguien te lo transmita sin emoción, que alguien te lo transmita sin ninguna energía. ¿A quién puede despertar interés? ¿A quién le puede realmente llamar la atención cuando no hay una congruencia entre decir algo que es de valor, pero no transmitir la emoción, no manejar esa emoción? Otro punto muy importante. Número cuatro, congruencia también debe haber entre lo que se dice y la imagen del que edifica. Esto es importantísimo. Cuando de edificar personas se trata, debe haber una congruencia directa entre lo que se está diciendo y la persona que lo está diciendo. Es decir, si alguien te está diciendo que este es un negocio serio, que este es un negocio importante y la persona está en su traje de karate, está en un pants, está en short, con gorra, pues no está habiendo congruencia entre lo que se dice y la imagen del que está edificando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora otro punto importante aquí. Congruencia entre lo que se dice y lo que hace y o proyecta el que recibe la edificación. Si tú vas a ser sujeto de edificación, tu imagen, tu lenguaje, tus modales son muy importantes porque debe haber congruencia entre las cosas positivas que van a hablar de ti y lo que tú vas a proyectar cuando te vean. Así que si dicen cosas, si dicen que eres formal, si dicen que eres alguien puntual, si dicen que eres alguien cortés, educado, amable y cuando te conocen no es nada de eso, entonces no hay congruencia y se rompe la edificación. Y la clave de la edificación, amigos, es que la gran diferencia en el resultado está en estos detalles sutiles, estos detalles que la edificación cuida y que muchos pasan desapercibido, muchos lo pasan por encima, no le dan importancia a estos detalles, pero créanme, créanme ustedes, hace una enorme diferencia en el resultado del negocio edificar o no edificar. Así que son importantes estos primeros puntos que estuvimos viendo. Y bueno, hablamos que la edificación aplica en absolutamente todo, pero platiquemos sobre la invitación tal y como nos contaba ya en un audio José Manuel Arvide, nuestro director operativo en Sanky USA, el cierre comienza desde la invitación porque tiene una edificación. Así que hablemos de básicos, el básico de la invitación. Para edificar tiene que haber algo que sea de acuerdo al lenguaje, pero que quede claro que es algo grande y que es algo serio. Es decir, cuando uno hace una llamada, cuando uno hace un contacto, debe manejar un lenguaje que transmita eso, que proyecte eso grande, que proyecte eso serio, que proyecte formalidad. Por más animoso, por más entusiasmado, por más emoción que tú le pongas, cuando edificas al invitar, debe quedar claro que es algo grande y que es algo serio. Enseguida les doy algún ejemplo. Otro punto importante antes de estos básicos en la invitación. Debe edificarse a la empresa, debe edificarse al proyecto y debe edificarse al presentador. Esto es muy importante porque la edificación que generalmente se hace, en muchos casos, cuando te presentan a alguien, tú eres un rango importante o tú eres un fundador o tú eres un directivo y te presentan a alguien, generalmente cometen este error tremendo en la edificación, que es edificar al invitado. Dicen, mira, mi invitado es un superlíder, es una persona increíble. Y está bien hablar de la persona, pero en el juego de la edificación, de quien tienes que resaltar los valores, es de la persona a la cual se la estás presentando. Es de la persona que tú quieres, que le brinde inspiración, que le brinde seguridad, que le brinde confianza y lo tiene que hacer desde una plataforma en donde lo puede ofrecer. ¿Me explico? Tiene que ser en una plataforma donde desde ahí puede influir y puede generar y puede transmitir toda esta confianza y este valor. ¿Por qué? Porque no somos figuras públicas. Nosotros somos figuras conocidas dentro de Sanky, pero no somos figuras públicas. Entonces, necesitamos, al edificar, elevar a las personas. Ese es el objetivo de la edificación. No es que se la crea la persona que recibe la edificación y que entonces se vuelva arrogante y se vuelva soberbio. No, no, no. Sencillamente, le hago saber a mi invitado que aquí hay una persona importante que me está guiando, es una persona que me ha ayudado mucho, es una persona que me enseña, es una persona que puede ayudarle a él también. Pero no edifico al invitado. Al revés. Así que se edifica la empresa, el proyecto y al presentador. Cuando vas a invitar, debe haber seguridad y postura. Una gran seguridad y postura cuando tú llames. Hay cosas que son muy débiles en la invitación y es un error de novatos que yo te invito a que no lo cometas. Y si lo has cometido después de darte algunas ideas aquí, bueno, pues sencillamente fascínate, ríete de lo que te ha pasado, de la experiencia, porque no eres el único al que le ha pasado. Pero cuando uno llama, comete generalmente este error cuando va empezando de hablar sin seguridad, de no tener ninguna postura, ser débil, hablar en voz baja, en diminutivo, y decimos, me gustaría que fueras, ojalá que puedas ir, date la oportunidad, tienes que ir ahí, pero de forma débil. No transmitimos seguridad y postura. Si tú le hablas a alguien, asegúrate de transmitir esta compostura, de transmitir el valor que tienes y para ello tienes que estar claro que el que tiene algo bueno que ofrecer, el que tiene un proyecto de vida, el que lo está metiendo a un mundo en donde puede literalmente cambiar su vida integralmente en todos los sentidos, eres tú. Tú eres el que trae la bendición a la vida de esa persona. Tú eres la respuesta a la oración de esa persona. Entonces, desde esa tesitura, cuando tú te centras en eso, entonces puedes llamar y decir, tienes que estar ahí, cancela lo que tengas, no me importa lo que tengas que hacer, cancela lo que tengas, esto te conviene. Y de esta forma logras transmitir la confianza, logras transmitir que hay algo que cuando cuelgue el teléfono la persona diga, no sé exactamente qué me quiere presentar, pero voy a estar ahí porque algo me voy a perder si no voy. Me queda claro que algo voy a perder. ¿Por qué? Porque le dijiste con mucha seguridad y Juan Carlos, tienes que estar ahí, cancela lo que tengas, te conviene escuchar esto, tienes que conocer esta persona. ¿De acuerdo? Este es uno de los tips para la invitación. También tienes que, tú puedes con la edificación sencillamente, incluso, lograr que la persona que va a ser invitada asista a la reunión y vista formal, vista formal, vista elegante, vista hasta con corbata, como tú quieras. Si tú al final de la llamada le dices, Juan Carlos, yo me voy a ir, ahí nos vemos mañana a las cinco como quedamos, yo me voy a ir de traje, chao. Y sencillamente al decirle yo me voy a ir de traje, le estás transmitiendo que es un evento serio, que es un espacio de negocios y que es un proyecto que merece todo el respeto. Eso es edificar, pero puedes lograr inclusive eso con la edificación aunque puedan ir simplemente vestidos de pantalón y camisa, puedes lograr inclusive que vayan. Y a nosotros en nuestra experiencia de verdad al momento que llegaban a la presentación nos acercaban solicitudes y currículum, solicitud de empleo y currículum de tan alta, tan grande que era la edificación que hacíamos al invitar. También, por ejemplo, cuando alguien, si tú tienes una reunión semanal todos los martes, todos los martes hay una reunión con tu equipo o hay una reunión con el líder de la plaza y tú estás en la llamada invitando y de repente te pregunta ¿cuándo hay otra? Dices, no puedo ir ¿cuándo hay otra reunión? ¿cuándo hay otra presentación? Si tú contestas no te preocupes todos los martes estamos en tal lugar estás cometiendo un error gravísimo. Recuerden que les dije perdón que la edificación genera una diferencia enorme en el resultado por los pequeños detalles a los cuales no se les presta importancia. Si te dice ¿cuándo hay otra? Lo primero que vas a decir es cancela lo que tengas y si te dice de verdad no puedo tengo que llevar a mi mamá al hospital pero ¿cuándo hay otra? Y entonces tú le dices no sé no te prometo nada déjame ver qué puedo hacer yo te llamo no me llames tú y esa es una técnica que funciona muy bien para mantener la edificación recuerden que el objetivo en cualquier invitación es despertar el interés y concertar la cita para que yo despierte el interés necesito edificar necesito transmitir valor y finalmente otro de los tips en la invitación con edificación es comprometer al prospecto si estás llamando a alguien que tú conoces bien y lo estás invitando para que se siente con tu offline para que le dé la presentación entonces a tu amigo no le va a importar plantar a ese líder porque no lo conoce pero lo que sí va a ser definitivamente él es no fallarte a ti entonces si al final de la reunión tú le dices escucha esto y escríbelo apréndete este tip ya quedaste en el día ya quedaste en la hora ya hablaste de tu amigo del líder que te va a apoyar le dices con un tono más serio al final de la llamada oye Claudia te quiero pedir un favor la persona que te voy a presentar es de las más importantes en este proyecto me muero de vergüenza donde llegues tarde o no vayas la respuesta de Claudia va a ser Nogger no te preocupes ahí voy a estar porque tu amiga no va a querer dejarte no va a querer que tú quedes mal con la persona él no conoce a aquella persona pero sí te conoce a ti y sí le va a importar que tú quedes mal así que este tip funciona muy bien cuando de invitaciones se trata ok y siempre hablando de la edificación pues yo siempre doy un ejemplo aquí para todos nuestros amigos voy a usar un ejemplo que pues es conocido a nivel mundial así que aplica para todos los mercados que es Carlos Slim si un día te llama Carlos Slim uno de los hombres más ricos del mundo que es mexicano y de repente te llama y te dice Pablo ¿cómo estás? te habla Carlos Slim primero pues te va a dar un poco de diarrea del puro susto que te vaya a marcar Carlos Slim pero finalmente te dice Pablo estoy en una etapa de mi vida en la que quiero contribuir quiero dejar un legado te quiero transmitir te seleccioné para que nos reunamos y te transmita y te enseñe todas las cosas que me llevaron a tener éxito la pregunta aquí muy interesante para ti que me estás escuchando hoy es ¿asistirías? ¿dirías que sí? entonces tú contestas por supuesto que sí ahora imagina que te dice bueno nos vamos a ver el domingo en Mérida, Yucatán muy lejos de la ciudad donde tú vives a las 12 de la noche la pregunta que yo te hago a ti que me escuchas hoy ¿asistirías? punto muy importante Pablo vamos a hacer algo más puedes llevar a una persona una persona más que tú escojas de tu confianza para que yo le enseñe todo lo que aprendí para tener éxito en la vida pregunta para ti que me estás escuchando ¿llevarías a alguien? y las preguntas más importantes para que se entienda la edificación desde la invitación ¿qué importancia tiene? estas preguntas que te hago con el ejemplo ¿tú llegarías tarde? ¿permitirías que tu amigo que seleccionaste llegara tarde? ¿irías mal vestido? ¿permitirías que él fuera mal vestido? ¿permitirías que interrumpiera? ¿interrumpirías tú? por supuesto que no es Carlos Slim y te va a dar todos los secretos para el éxito pero voy a decirte algo Carlos Slim es una figura pública todo mundo le conoce ¿por qué necesitamos edificar? ¿por qué necesitamos elevar y resaltar el valor de las personas para ponerlas en una posición similar a la de este ejemplo? para que la persona que te va a ayudar el líder que tú eliges que te apoye cualquier líder de esta compañía que te apoya para dar una presentación un uno a uno un dos a uno una reunión en casa una reunión una presentación de salón si tú hablas de qué persona es si tú resaltas el valor que tiene esta persona entonces va a ponerse en una posición de generar una inspiración y la edificación es una papa caliente cuando tú edificas a alguien este líder esta persona que es edificada devuelve la edificación si tú me presentas a mí yo como socio fundador o le presentas a un líder a uno de tus invitados lo único que vamos a hacer es devolver la invitación si me presentas a alguien y dices mira mi amigo Juan Carlos lo invité yo le voy a decir Juan Carlos felicidades si te invitó Pablo estás en extraordinarias manos presta mucha atención no te distraigas de verdad te felicito eres una persona muy inteligente este bienvenido a Sanky lo que hacemos es devolver la edificación siempre como un juego de papa caliente como dice mi hermano Enzi es un juego tú recibes la edificación devuelves la edificación y así es como funciona esto en los básicos pero también veámoslo en las presentaciones porque cuando tenemos la cita después de la invitación la puntualidad es importantísima nunca debes llegar tarde después del líder edificado si tú llegas tarde desedificas mandas una señal de que no es importante nunca llegues después de tu invitado nunca llegues después del líder que te va a apoyar no niños no mascotas si tú tienes en tus reuniones niños o mascotas vas a desedificar vas a mandar una señal terriblemente equivocada ¿qué más? pedir que se apaguen los celulares cuando tú le dices a alguien vamos ya te voy a presentar a la persona de la cual que te hablé te va a caer muy bien enseguida lo que vas a hacer es decirle oye trae celular apágalo no me puedo permitir que te suene ahí apágalo o ponlo en vibrar lo que estoy haciendo es asegurar el ambiente volviendo a edificar yo edifiqué cuando le llamé ya llegó mi invitado vuelvo a edificar para decirle te recuerdo que esta persona es importante y te pido apagues tu celular o lo pongas en vibrar no me puedo permitir que te suene el teléfono eso le da a quien te ayuda a dar la presentación le da control le permite transmitir confianza seguridad y valor ¿ok? entonces y una vez que tu invitado le has presentado has edificado a quien te está ayudando pues entonces una vez que se lo presentas en ese momento guardas silencio y no interrumpes para nada y bueno estos son algunos tips de la invitación con el 1 a 1 o con el 2 a 1 que ya te están apoyando ahí en la reunión pero aplica para todo las presentaciones grupales también tienen muchas señales muchos indicadores que son muy silenciosos pero que insisto hacen una gran diferencia en el resultado final y pues sencillamente es la razón por la que se pone un maestro de ceremonias el maestro de ceremonias edifica es decir ayuda a que el ambiente se empiece a poner en orden en silencio edifica la reunión pide que apaguen los celulares lo cual significa que edifica el espacio de la presentación edifica al orador que va a entrar para que lo conozcan resalte ponga su valor ahí enfrente de quien no lo conoce sepa de quien es quien les va a hablar y eso es muy importante igualmente cuando uno participa activamente en la reunión si tú te quedas fuera del salón desedificas si tú no te sientas junto a tu invitado desedificas porque mandas una señal de que no es importante así que si el orador hace un chiste si el orador pide que levantes la mano participar edifica nos permite en esta línea de fuego ayudar a tener un ambiente realmente adecuado también edifica el que no platiquemos durante la reunión el que no permitas que tu invitado esté ahí platicando el que apague los celulares el que no interrumpas luego es increíble pero el distribuidor el bienestario que está en una presentación es el que levanta la mano para hacer preguntas si tú preguntas estás desedificando a la persona que está ahí al frente que es la edificada y cuando te sales del salón desedificas y cuando te levantas a contestar desedificas en fin el cómo vistes el cómo hablas en todos los procesos del negocio en todas las instancias en todas las etapas la edificación hará la diferencia entre un ingreso promedio y de corta duración o hará la diferencia para escribir una historia con letras de oro una historia duradera una historia de valor y lo más importante para concluir la edificación es un juego juega el juego no te la creas y diviértete que Dios los bendiga muchas gracias por escuchar este audio recuerda que tienes una cita el siguiente sábado en nuestras redes sociales para escuchar un nuevo audio semanal comenta dale me gusta y comparte nuestras redes sociales oficiales hasta la próxima y